¿Verdad? Porque yo sufrí un secuestro exprés. Yo estaba con Nortis Batista y me llevaron con una pistola en la cabeza y mi mamá vio cómo me llevaba. ¿Sabes la cantidad de personas que a mí me criticaron en Venezuela? ¿Qué es así? En la vida, yo tuve un conflicto con la fe. Pero si Jesús en la cruz le dijo, padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué yo no me puedo sentir abandonada? Así me siento. Yo no puedo permitir que mi miedo evite que él viva su vida. En ese momento enfrentas por primera vez que la viva la muerte. Fue de que no vea más a mis hijos. Y ella me ve y me dice, ay, Mariale, pero yo pensaba que tú lo único que hacías era leer pronto. Y resulta que sí sabes. Yo le quería matar. Yo me le quedé mirando como que la mejor manera de improvisar es prepararse. ¿Cómo hiciste para volver a creer en el amor? Ya comenzó mi gira aquí en los Estados Unidos desde cero el stand-up comedy. Y aquí mismo voy a conocer tu historia. Te dejo el link aquí abajo en la descripción para que puedas adquirir tu ticket. Y nos veamos en tu ciudad. Allí te veo. Dios mío, llegué a los Estados Unidos. ¿Y ahora qué hago? Siempre me preguntan lo mismo. ¿Sabías que un carro es indispensable en este país? Y tienes que tener socias para poder sacar tu permiso de trabajo, para sacar tu licencia de conducir, que lo obtienes después que aplicas tu asilo o un estatus legal migratorio. Y que es indispensable crear un buen crédito siempre y cuando pagues tus impuestos al día. Y puedes tener tu propia empresa aquí en Estados Unidos sin vivir aquí, puedes estar en otro país y cuenta bancaria. ¿Tú haces eso? No. Pero el CITAC, sí. Son multiservicios de hacer todos esos trámites de manera virtual o telefónica sin que tengas que ir y dejar de hacer tus cosas. Y son unos ángeles. Yo solamente me puse este disfraz para este video. ¿Siempre pensaste que para tener tus prendas de oro, regalar unos anillos de oro, tenías que tener el dinero completo para comprarlo? Pues no. Porque Joyas América tienes planes de financiamiento para que tú tengas tus prendas de oro. Y envían desde Orlando a cualquier parte de los Estados Unidos y el envío es gratis. Joyas América, te lo recomiendo para estar cerrado. Nada es gratis. Al menos que tú envíes, compra en cargo y el picón te sale gratis. Si necesitas enviar de Estados Unidos a Colombia, Venezuela, Panamá y Honduras, es con nosotros. Y para enviar de Colombia, aquí, también es con nosotros. Para encargo. ¿Puedo tener un burguer de chiquen? ¿Quieres que es spicy? Sí. ¡Está picante! Sí, yo creo que la dejó. Hola Juan, has sido elegido para la posición de trabajo. Tu salario será de $500,000 por año. ¿Puedes empezar mañana? ¿Quién era? Esto seguro es la tarjeta de crédito para que uno le pague o ofreciéndole cosas para que uno sea en deudas. Aprende inglés a cualquier hora y desde cualquier parte del mundo. Con Docs, no pierdas oportunidades. ¿Cuánto vale cero? Depende de dónde lo pongas. Cero es el inicio de todo. Y a todos, alguna vez nos tocó comenzar desde cero. ¡Bienvenido! No, mentira, no comienza así. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío, voy a salir de aquí un poquito! ¡Pobre de él! Te veo muy bien. Yo creo que empezaríamos por aquí. No, no, bien, bien. Contenta, cansada, si te soy sincera, pero feliz. Te veo feliz. Porque, gracias a Dios, el libro ha sido un éxito. Se me quedó hoy, por cierto. Tengo que cargarlos conmigo en el carro, lo sé. Ok. Pero saliendo de la casa me tuve que devolver para luego ir a buscar a mi hija. Y, pues bueno, se me complicó. Pero, en fin, muy distinto a lo que venía siendo por los últimos 10 años, que estaba en CNN en español. Entonces, claro, ahora comienzo en esta nueva etapa, donde estoy promoviendo el libro que le ha ido, de verdad que el cariño, la receptividad de la gente ha sido impresionante, en Colombia, en toda Latinoamérica, en el mundo en general, porque me han escrito en muchas partes, en muchos países. Entonces, claro, estoy en ese proceso de entrevistas. Estoy ahora con, bueno, por supuesto, promoviendo el libro. Pero proyectos, otros proyectos. Te comentaba antes de comenzar que estoy en esa parte del proyecto de podcast. Estoy trabajando en las estructuras ya de mi conferencia, de mis charlas, de hacer eventos. ¿Así mismo? Sí, así mismo. Entonces, está todo así como al mismo tiempo, pero de verdad que estoy muy contenta. ¿La gente sabe que tú jugabas kick in ball? No, yo ni me acordaba. Mentira, sí me acordaba. Esa fue una etapa espectacular de mi vida. Me encantó, te digo. Y el kick in ball no es como muy común. Ajá, pero es muy de pinga. Pero es muy chévere. Uno pasa el rato, pero buenísimo. Y disfrutas un montón. Yo estaba en un equipo de kick in ball cerca de donde vivía. Deseábamos competencias y habían varios equipos de kick in ball. Se hacían como estos campeonatos de kick in ball. Yo gozaba un mundo. O sea, qué divertida la época de verdad en la que yo crecí. Maravilloso. Pero tú antes de entrar a la comunicación, ¿tuviste algún otro tipo de trabajo? Yo trabajé de todo. A los 16 años comencé a trabajar en un gimnasio. En un gimnasio. En la recepción del gimnasio, recibiendo cheques, los que pagaban, los que no, quién llegó. Porque no, no puedes entrar porque no has pagado. Pero no era por necesidad, era por convicción. Era porque sinceramente no le quería pedir dinero a mi papá. Yo quería ser, tener mi dinero, producir mi dinero, sentirme independiente en ese sentido. Y entonces comencé a trabajar a los 16 años en las tardes. Yo iba en la mañana a estudiar. Y a partir de la... Llegaba a mi casa a almorzar. Y dos, tres de la tarde estaba abriendo el gimnasio. Estaba yo pues ahí en la... Hasta las nueve de la noche. A veces hasta más, hasta las diez de la noche. Entonces siempre fui de querer ser independiente, de producir mi dinero. No tener que depender, por ejemplo, en este caso de mi papá, que gracias a Dios nos dio buena educación. Teníamos techo, teníamos comida. Pero era siempre esas muchachas que buscan de... Ok, echaba para adelante, como decimos en criminal. Claro, sí, porque es por convicción. Hay un diferente. Uno lo hacen por necesidad y otro lo hacen porque de verdad quiere. Claro, totalmente. Y no tenías el... No eres como nosotros esas personas o la mayoría que tenemos el sueño de que yo cuando sea grande quiero ser tal cosa. Nunca. Tú querías ser comunicadora, nunca. Nunca. No tenía nada que ver con la televisión, con nada. Yo jugaba de niña, de pequeñita jugaba a ser maestra, jugaba, no sé, médico, puede ser doctor en algún momento. Pero de con un micrófono, ¿sabes? Así como muchas te dicen, no, yo soñaba desde pequeña y cantaba o actuaba. Nunca, nunca. A mí la vida y Dios me fue de verdad llevando, me fue sorprendiendo. Y claro, lo que sí he tenido siempre es que con cada reto que se me presentaba, yo me preparaba lo mejor que podía. No era el 100%, era el 200%, el 1000% para estar lo más preparada posible en ese nuevo reto que me tocaba vivir. Fuese, por ejemplo, bueno, cuando era modelaje, a mí no me gustó el modelaje, fíjate. Y luego el modelaje, cuando lo intento otra vez, ahí por dinero, ahí sí fue por dinero, es lo que me lleva a la televisión, a comenzar a trabajar en la televisión. Cosa que pues no me imaginaba en aquel momento. Pero ¿cómo llegas al modelaje? Yo llevo el modelaje porque en este mismo lugar, por cierto, donde hacían los campeonatos de kickin' ball, cerca de donde yo vivía, hicieron un festival gastronómico en aquel momento. Y fuimos y era un rally. Yo no sé si, la gente seguramente no sabe qué es un rally, pero en aquel momento los rally, uno iba con un carro como que buscando pistas y era una competencia. Y era muy divertido, la gente disfrazaba los carros y todo aquello. Dios mío, agarra la cédula que salió por allá, está brincando. Y allí me agarra una productora, en realidad ella trabajaba en una agencia de publicidad y de casting. Estaban buscando a una persona por un comercial, eran unas chucherías, eran unas chips, como unas papitas. Me dice, ¿te interesaría hacer un casting? Yo tenía 13 años, 13, 14 años. Y por supuesto hablamos con mi mamá. Le digo, bueno, sí, vamos a hacerlo. Hice el comercial, hice un par de comerciales en ese momento y no me gustó. No me gustó el tema, imagínate esto, no me gustó el tema de las luces, del maquillaje, de las cámaras, de la esperadera para grabar. No me gustó. Le dije, mamá, no lo quiero hacer más. Luego, con el tiempo, ya yo trabajando como ejecutiva de cuentas, y llevaba ejecutiva de cuentas, ejecutiva de cuentas bilingües, llevaba cuentas como Herber, como Pantene, llevaba buenas cuentas en aquel momento en una prestigiosa agencia de publicidad en Venezuela. Ok. Me llaman para hacer un casting. Pero en realidad, más que un casting, era un amigo que tenía una compañía de productos para el cabello y quería que yo hiciera el comercial. Y el fotógrafo, en ese momento director del comercial que estaba comenzando como director de comerciales, Miguel Ángel Alonso, dijo, no, yo le tengo que ver primero, necesito hacer una prueba. Voy, hago ese comercial, luego él me llama para otra cosa y cuando veo, por un comercial, en realidad no era un comercial, mentira, eso, lo primero que él me llamó eran unas fotos. Por esas fotos, que en un día de fotos gané, es que si mal no recuerdo, fueron casi de lo que yo podía ganar dos meses como ejecutiva bilingüe en una agencia de publicidad. En un solo día, me gané casi dos meses de sueldo. Y dije, no, yo evidentemente esto, que además me ocupaba todo el día, era muy estresante. Y dije, acá puedo producir más dinero, mientras que veo qué puedo hacer después con lo que ya había estudiado. Comencé a hacer comerciales, comerciales, haciendo un comercial para Sony Entertainment Television, un productor me pregunta si hablo inglés. Le digo, sí. Oh, estabas preparada para la oportunidad por haber querido aprender. Exactamente. Sabrás que yo nunca quise, no soñaba con trabajar en la televisión, no soñaba con absolutamente nada en realidad, y cuando sea grande voy a hacer tal cosa, voy a ser astronauta, no. Pero sí sabía que tenía que aprender inglés. Era de lo único que yo estaba convencida. De hecho, yo le pedí a mi papá, no lo sé, no lo sé, yo creo que veía el mundo en general, cómo se desarrollaba, que era mucho con el inglés, que quizás nosotros viemos en nuestra burbuja en Venezuela y puede que no nos diéramos cuenta. Pero por alguna razón, y sobre todo ya yo cuando comencé a crecer, me daba cuenta de la importancia del inglés, quizás por las canciones que uno escuchaba también en inglés, y todo en general giraba en torno, más que Estados Unidos, yo lo veía al idioma. Y yo recuerdo cuando me gradué de secundaria, le digo a mi papá, antes de graduarme, papá, por favor, yo me quiero ir a estudiar. Y él, no, estás loca, tienes 16 años. Yo me gradué de 16 años, para 17. Tienes 16 años, tú no vas a irte a ningún lado, vivir sola, ¿cómo se te ocurre? Y yo, pero papá, yo tengo que aprender el inglés. Era, de lo único que yo estaba segura, era que tenía que aprender inglés. Y gracias al inglés, y a eso de no tenerle miedo a los retos, cuando este productor me pregunta si hablo inglés, le digo que sí, me dice, ¿quieres hacer una prueba para un programa de televisión que tenemos aquí? Y le dije, sí, claro. Enseguida hice la prueba en inglés, y comencé a trabajar para Sony Entertainment Television, y luego hice un programa que se llamaba Lo Último, hacía reportajes. Pero tú dices, esto era por ganarte tu dinero, ¿no? Claro. No era por amor al arte. Exacto, o sea, ahora como que quiero estar en la pantalla. No, quiero verme, déjame que, no, no. Yo no soy, y de hecho no me gusta verme en televisión. Ajá, ¿y cómo, cómo? Te aseguro que yo esto lo voy más a escuchar que a ver. Ay, ¿todo el tiempo ha sido así? Siempre. Soy muy crítica. Sí, es difícil. Soy muy crítica. Entonces, prefiero escucharlo. Inclusive, ya cuando estaba con el tema de la televisión, las entrevistas, cuando eran entrevistas complicadas, me preparaba un montón cuando estaba en CNN. ¿Cómo te preparabas? Uf, he estudiado, no sabes, día y noche. Me preparaba al máximo. A la persona. Buscaba todos los ángulos posibles con lo que esa persona me podía decir. Me gustaban las entrevistas complicadas. Ok. Complejas. Personajes quizás un poco conflictivos. ¿Cuál fue el más complejo que tú? Uf, hubo varios. Hubo muchos. Hubo, por ejemplo, entrevisté al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, cuando estaba con una orden de captura. Ok. En ese momento estaba aquí, en Estados Unidos, todavía no lo habían detenido. Lo detuvieron a las pocas semanas que yo lo entrevisté. Ok. De hecho, esa entrevista fue complicada por el tema político-legal que había en el medio. Entrevisté en su momento también, por ejemplo, a representantes del embajador de Venezuela ante la OEA, cuando, por ejemplo, Venezuela negaba que había violación de derechos humanos. Y, según la UNICEF, evidentemente, también la definición de derechos humanos encajaba muy bien con lo que estaba pasando durante las protestas en Venezuela. Entonces, hay entrevistas que, por ejemplo, un Tarek William Saab, cuando recién lo nombraron, no era fiscal, era defensor del pueblo en ese momento y yo lo entrevisté también por el mismo motivo. De Marco Rubio, el senador Marco Rubio, que además era muy difícil que diera entrevistas quizás a CNN porque, pues bueno, como senador republicano a veces sabemos que puede ser complicado, pero a mí amablemente me concedió dos entrevistas y fueron muy buenas y se lo agradezco un montón además. Entonces, claro, cuando eran personajes presidentes o expresidentes, me tenía que preparar muy bien y para tener la capacidad de ver, de poder discernir desde un ángulo o desde el otro, oposición o gobierno. Entonces, era un reto y me encantan los retos. La vida te fue llevando a lo que hoy en día eres. Bueno, fíjate eso, yo además comienzo del modelaje, voy al entretenimiento, del entretenimiento voy a las noticias. Dos cosas totalmente, es cámara, pero son dos cosas totalmente distintas. Y la responsabilidad es gigantesca. Y garante la credibilidad, ¿no? No tiene que haber un cambio de credibilidad entre el entretenimiento y la noticia. Sabes que yo siempre, gracias a Dios, mi carrera la he llevado con mucho respeto, con mucha credibilidad. Yo no tengo escándalos alrededor. Siempre he tratado de ser como muy correcta en ese sentido. Tú eres una bonita representación de Venezuela. Ay, gracias. No, de verdad, como mujer, te lo digo de verdad, porque eres como un ejemplo de trabajo, eres un ejemplo de que las cosas se pueden hacer bien y pueden resultar. Y pueden resultar, pero tienes que trabajar por ello. Lo que pasa es que muchas personas piensan que no, o creen quizás, que uno se lo ha ganado así nada más porque es una cara bonita. Eso me costó mucho en CNN, por ejemplo. Porque cuando tú entras a las noticias, piensan que es más por una cara bonita y no porque realmente tienes la capacidad y el talento para poder hacer tu trabajo. Te cuento más. En una oportunidad yo moderé un foro que es muy, muy importante. Era, además, sobre los 30 años de carrera periodística de José Levy y era sobre el tema del Medio Oriente, pero específicamente en aquel momento era Siria y todo el conflicto sirio. Y pues era un tema que yo también manejaba porque me gustaba mucho en Panorama Mundial, que fue mi último programa en Prime Time cuando estaba. Y yo recuerdo una persona que se me queda mirando luego del foro, estamos conversando un grupo, y ella me ve y me dice, ay, Mariale, pero yo pensaba que tú lo único que hacías era leer pronto y resulta que sí sabes. Yo le quería matar. Yo me le quedé mirando como que, ¿en serio? A estas alturas que tengo, en aquel momento tenía como 7 años en CNN, 7, 8 años en CNN. Y yo decía, ¿tú me estás diciendo esto cuando, por Dios, lo he demostrado de distintas maneras? Mira, a mí me pasó de todo y por eso te digo que tienes que estar muy bien preparado. La mejor manera de improvisar es prepararse. Es preparado. Es verdad. Es la mejor manera. A mí se me iba el pronter en medio de una entrevista importantísima y no podía permitir que eso. Yo no puedo estar, estoy en vivo. No le puedo decir, ay, ya, esperes un momentico, ¿qué se fue el pronter? ¿Cuál es la siguiente pregunta? No, señor. Están escritas por mí en el pronter, sí, las preguntas. Pero ahí tenías que ya improvisar. Pero tengo que, ya, claro. En el mundo de las noticias, sobre todo, te toca demostrar aún más y trabajar más fuerte para demostrar que eres capaz. Ah, sí. Que eres inteligente. Es muy competitivo ahí adentro también, en ese mundo. Claro. Totalmente competitivo. Y, por supuesto, creen que, además yo venía, espérate, no es que es la cara bonita, es que vengo de entretenimiento. Ah, eso iba. ¿Cómo es el match, el cambio? Vengo de entretenimiento. Pero el match viene porque estando yo en Mega TV, en un programa, que fíjate cómo son las cosas también, Juancito. Yo llego aquí a Miami y comienzo en un programa que se llama Paparazzi Magazine, que era de chisme. Yo en mi vida había hecho chisme. Yo había hecho de boca en boca, entretenimiento, había hecho otras cosas en Radio Caracas Televisión, pero jamás chisme. Y para mí fue, Dios mío, ¿qué hago yo aquí en esto? Pero traté de mantenerme igual, ecuánime. ¿Pero por qué? ¿Porque no va con tu personalidad? Porque no va con mi personalidad. A mí no me gusta el chisme. Y el chisme malintencionado, peor todavía. No te puedes montar. Porque tú puedes hacer un chisme como una amiga de un cuento, de algo. Pero el chisme malintencionado no va conmigo. Pero no te puedes montar en el personaje. Ya no. Ya en ese momento. Te voy a decir lo que le dije a una productora en aquel momento. Una productora precisamente que me dijo, Mariale, pero velo como si fuera un personaje. Le dije, no, es que si yo quisiera un personaje, me meto actriz. Yo quiero que la Mariale que está aquí delante de cámara, pueda decir lo mismo detrás de cámara, sea exactamente lo mismo. Si yo opino que eso está mal, lo voy a decir, con respeto. Pero lo voy a decir. Y si opino que está bien, lo voy a aplaudir. Que tú al tener ojo, eres tú mismo. Eres tú misma. Yo soy quien soy delante y detrás de cámara. Entonces, claro, ella se quedó. Dice, pero tú estás segura, no lo quieres intentar. Y le digo, no. Pero fíjate cómo son las cosas. ¿Sabes la cantidad de personas que a mí me criticaron en Venezuela? Porque yo estaba haciendo un programa de chisme en Miami. Y yo decía, Dios mío, yo tengo que comenzar por algún lado. ¿Cómo te hacías sentir eso? Te soy sincera, no me afectaba. Yo decía, Dios mío, qué estupidez tan grande. En Venezuela me conoce todo el mundo, gracias a Dios. Aquí no. Aquí tengo que demostrar con la experiencia que tengo de RCTV, de años de conocimiento aprendido en Radio Caracas Televisión. Eso es lo que tengo que demostrar aquí. Y para demostrarlo necesito la oportunidad. Si no me dan la oportunidad, si no estoy, así sea en un programa de chisme, que yo no estoy disfrutando, pero estoy aprovechando la oportunidad, pues no tengo dónde demostrar todo lo aprendido. Gracias a eso, un productor me dice en un momento, me dice, Mariale, ¿quieres hacer un programa en ese mismo canal? ¿Quieres hacer un programa que tiene que ver, es como un noticiero al principio, luego es de entrevistas, pero es, por supuesto, ya vamos a hablar de política, economía? Y yo digo, pero ya va, que yo nunca he hecho noticias. Noticias, yo siempre he estado en entretenimiento. Y yo digo, no, no, Miguel, no creo, Miguel Ferro, por cierto, se llama. Y me dice, mira, tú no te has dado cuenta que tú en tu día a día, aquí cuando estamos conversando, inclusive antes de preparar el programa, por ejemplo, Paparazzi, en el tiempo que tengo conociéndote, nunca hablaste de entretenimiento, nunca hablabas de artistas. Tú llegabas hablando de, mira, lo viste, lo que hizo tal político, lo que hizo el otro, mira la economía, no sé qué, y tú viste lo que declaró el presidente, no sé, y me dice, tú hablas de eso, ¿por qué no lo intentas? Y claro, me quedo pensando y digo, ¿sabes qué es verdad? Eso es lo que realmente a mí me gusta en el día a día. Ok. Yo he escuchado noticias todo el tiempo, todos los días, desde temprano. Y digo, bueno, vamos a ver qué tal. Y recuerdo mi primera entrevista política fue a un republicano. ¿Estás nerviosa? Sí, claro. Además de entrevistas serias. Serias, totalmente. No, ¿qué entrevistas a Juancito? No. Bueno, pero mira, que hemos estado hablando serio y también nos hemos reído un montón. Entonces, pues bueno, las dos cosas se pueden llevar. Fíjate, cuando uno echa los cuentos de las cosas que vive la narrativa, se escucha tan fácil. Tan fácil. No, es que le hice esto, ya me di tal, y obviamente todas las cosas que hay detrás, ¿no? Pero tú te vienes porque cierran el canal y tomas la decisión. ¿Cómo te buscas la oportunidad de entrar aquí? Porque estás entrando, ahora no solamente tienes que competir con tus coterráneos, con los venezolanos, sino también con los cubanos. Sí, sí, sí. Y a nivel internacional estás en Miami, ¿ok? Tomas la decisión de venirte porque cierran el canal. Y recuerdo una manifestación después de lo de RCTV en donde yo me quedé, él me dejaba porque teníamos que, cuando sí se manifestaba, manifestaba él o manifestaba yo, pero los dos al mismo tiempo no porque teníamos dos hijos. Ok. Y... Hasta para eso y que coordinarse con tu coterráneos, ¿verdad? Hasta para eso y que coordinarse, sí, porque es que, bueno, además la situación en Venezuela era fuerte ya en ese momento. Sí, sí, sí. Entonces, recuerdo que él me deja para una de estas manifestaciones, yo me quedo sin batería en el celular, y claro, le entra en desesperación, se puso muy nervioso porque no podía dar conmigo. Yo cerca, él me deja como a las 11 de la mañana y cerca a las 7 de la noche le escribo, finalmente lo llamo, mentira, desde otro teléfono, y le digo, mira, me quedé sin batería, él estaba, me dice, ¿dónde estás? Te voy a buscar ya, le doy la dirección, me pasa buscando, y estando en el carro, yo recuerdo esa conversación, fue muy fuerte porque me dijo, ya está bueno, se me dijo, ya está aquí, llegamos, esto no puede seguir así, y yo le decía, pero es que te entiende que ya va, que el país, que Venezuela, que RCTB, y me dice, yo entiendo que tú quieras a Venezuela, pero tú tienes que querer más a tus hijos, tienes la posibilidad de darle un futuro mejor, un futuro normal, y no lo haces porque no te da la gana. Me quedé y dije, tienes razón. Al día siguiente, empecé yo a trabajar en todos los papeles, así mismo, cayó la noche, en todos los papeles, todo lo que necesitaba para pedir la visa por talento extraordinario, al día siguiente empecé a trabajar en eso, al día siguiente empecé a ver quién puede ser mi sponsor, inmediatamente, eso tomó un tiempo, y yo por supuesto durante ese tiempo yo rogaba, yo sé, Dios mío, que las cosas mejoren aquí en el país, que no me tenga que ir, claro, mira, yo entiendo que hay mucha gente que se quiera ir del país, quiero decir, hay niños que desde pequeños, jóvenes, que saben que se quieren ir del país, y van a hacer carrera afuera. Por convicción. Por convicción, no era mi caso, yo no me quería ir de Venezuela. Como la mayoría. Como la mayoría, yo acostaba a dormir a mis dos hijos, me sentaba a llorar, casi, casi, en el momento no me vengo, pero... Porque a veces tú estás dentro de un círculo, como una rueda, que no te das cuenta. No te das cuenta. No te das cuenta que estás perdiendo a tu familia, o sea, poniendo otro caso. No te das cuenta que estás perdiendo a tu familia, no te das cuenta que estás perdiendo a tu trabajo, no te das cuenta que entraste, que ahora eres alcohólico, no te das cuenta de nadie. De repente estás en un círculo que dejas pasar la bola. Mira, ¿sabes qué? Hubo varias cosas que sí me decían, esto no es normal, pero yo estaba negada, esa es la verdad, porque yo sufrí un secuestro exprés. Ahí me llevaron un lunes, estaba llegando yo a mi casa a buscar a mi hijo, y me llevaron con una pistola en la cabeza, y mi mamá vio cómo me llevaba. Un lunes a las 8 de la noche, cuando estaba llegando a buscarlo, no era normal, por ejemplo, que yo saliera a una piñata con mis hijos, y yo prácticamente los lanzaba en ese carro, para poder salir rápido, porque nos podían robar, nos podían secuestrar, nos podían... Un día voy saliendo de una piñata, y recuerdo que Miranda tenía como 3 añitos, algo así, 4, 3, 4, era antes de venirnos, y ella fue a prender la luz del carro para ver lo que le habían dado en el cotillón, el regalito que te dan al salir de la fiesta de cumpleaños, y Andrés le gritó, y Andrés tenía 6 años, 5 o 6 años en ese momento, 6 años tenía, le gritó y le dijo que apagara la luz porque los malos iban a ver que iban solos con mami y nos iban a robar. Digo, Dios mío, esto no es vida. Esto no es vida no solamente para mí, para mis hijos. No es vida vivir, y se acostumbran, porque es normal, te van llevando a eso. Y esto es normalidad. Te acostumbran a que es normal estar sin agua, sin luz, que no haya... En algún momento, por ejemplo, los productos básicos no se conseguían, hasta el mismo shampoo, jabón, etc. No es normal. Mi sobrina vino a visitarnos en un momento, recuerdo, y ella en el supermercado estaba emocionada, pero emocionada, porque no creía que había shampoo y había jabón. Y se volteaba y veía a mi mamá y le decía, Tita, hay jabón, hay shampoo. Y yo decía, Dios mío, porque además había variedad. Uno se va mal acostumbrando. Tristemente es a eso. ¿Cómo manejaste la experiencia del secuestro? Fue una experiencia muy bizarra. Yo estaba con Norkis Batista. Saludo a Norkis. Ajá, con Norkis Batista. Que es lo máximo. Y con mi primer esposo, con Ismael, estaba llegando del gimnasio. Ella estaba en el que nos llevaron a los tres. Nos llevaron secuestrados a los tres. Nos montaron en... Sí, sí, eso fue muy fuerte. Estamos llegando en mi carro a buscar a mi hijo. Norkis decía que se va a bajar a saludar a mi mamá. Y Ismael estaba también bajándose. Pero claro, yo estaba tocando la puerta de la casa. Ya habíamos abierto el garaje para entrar por allí. Estaba tocando la puerta de la casa y de repente escucho como un movimiento y no entiendo. Y claro, cuando me volteo, era una camioneta que se había estacionado de golpe y se bajan con las pistolas. Y yo decía, ¿qué es esto? Entonces, claro, en lo que yo veo eso, que se los están llevando ellos dos, yo me pego a una pared, pero uno de los delincuentes, de los ladrones, me vio. Y dice, ya está otra, ya está otra. Entonces, claro, él entra, me ve en la pared, me pone la pistola en la cabeza. En ese momento, mi mamá está abriendo la puerta. Con Andrés allí, la puerta tenía como un vidrio de lado. Yo veo a Andrés asomado también. Por supuesto, había llegado mamá. Cuando veo a mi mamá que está abriendo la puerta, lo que hice fue con la pistola aquí, que estoy así, que te mandan es, por supuesto, bajar la cabeza. No veas, cierras los ojos, pero en lo que escuché la puerta, me volteo, veo a mi mamá, le hago así y me fui, o sea, me fui yo empujando la pistola como para, déjame, me voy. O sea, llévame, llévame. Pero estaba mi hijo, estaba mi hijo y no podía. Imagínate que entraran a la casa, no era una opción. Pero, ¿pensaste en frío? Sí. Yo, en tu caso, ¡aah! Bueno, cualquiera, que no sabes cómo vas a reaccionar. No sabes cómo vas a reaccionar, pero ¿sabes qué? Estuve muy calmada desde un principio. Yo recuerdo que tenía, nos empiezan, por supuesto, estábamos en la parte de atrás del carro y nos están apuntando y tenías que estar con la cabeza abajo. Yo lo único que recuerdo es que tenía mi anillo de matrimonio y sí disimuladamente como que lo saqué y lo guardé. La cartera ya ellos le estaban quitando, por ejemplo, un bolso que tenía mi esposo y yo en las carteras ya eso estaba, también los teléfonos. Pero teníamos, ellos empiezan a quitar los relojes y mi reloj, el que yo tenía en ese momento, tenía como un ganchito que era complicado, tenía como un truco para sacarlo. Claro, el hombre me daba y me daba y yo no lo sacaba. Entonces, en un momento, el que va conduciendo, que se veía como el jefe, el que estaba al mando, le dice al otro, ya va, pana, ya va. Y hace como para tratar de quitarme el reloj y tampoco puede. Entonces, claro, yo hago así y le digo, ya va. Y se lo entrego. Pero en ese momento hicimos contacto visual. Entonces, el otro empieza a pegar gritos otra vez y con la pistola me empieza a dar otra vez. Y el que va conduciendo se dio cuenta y me dice, chama, ya va. Y dice, ya va, ya va, ya va. Si tú eres la María Alex. En ese momento estaba todo el tema Radio Caracas Televisión, que ya había cerrado, si no me equivoco. Estaba todo el tema Radio Caracas Televisión y había una polarización en el país. Nosotros lo vivimos. Había personas que nos apoyaban como trabajadores de receta y había personas que nos odiaban. Nosotros teníamos a seguidores de Chávez yendo a caerle a golpe, a martillazo al canal. Entonces era, yo decía, digo que sí, puede ser un riesgo o a lo mejor ayuda. Y en eso, en segundos, pues dije, bueno, sí, sí, yo soy María Alex. Y cambió. Cambió el ambiente. El otro no podía creer que era María Alex la que llevaba allí. Decía, chama, no puede ser, disculpa, lo que pasa es que tú sabes, lo vimos ahí. Y nosotros estamos trabajando porque la situación está difícil. Fue una cosa completamente bizarra. Entonces, claro, Norki después dice, ¿tú sabes quién es Norki Batista? Bueno, esa misma soy yo, esta que llevas aquí también. ¿Qué? No puede ser. Sebastián estaba pequeño y, por supuesto, se puso a llorar y los otros le decían, no te pongas así, chama, ya tú vas a ver. Entonces nos dejaron, dieron vueltas y vueltas. Nos dieron consejos de qué era lo que teníamos que hacer en el carro para que no nos robaran otra vez, me acuerdo, que pusiéramos la placa, que rotularamos la placa en el vidrio lo más grande posible, porque ellos lo veían como carros que ya estaban marcados y preferían los que no estaban marcados, por supuesto, para robar. Nos dejaron en una parada de taxi como a 45 minutos. Claro, ellos en algún momento en Venezuela, no sé si todavía, pero los vidrios de los carros los rotulaban también con la placa del vehículo. Ok. Entonces, claro, dependiendo del tamaño, tú lo ponías más pequeño, lo ponías más chiquitito, lo ponías más grande. Y recuerdo me dicen, no, rotúlalo lo más grande que puedas. Y yo, pero qué tan grande, lo más grande que puedas. Entonces, cuando nosotros vemos que la placa también está en los vidrios, claro, hay que partir los vidrios, hay que cambiarlos, porque eso está rotulado en los vidrios. Entonces, ellos prefieren los que no estén marcados. Entonces, ese fue un tip que me dio para el próximo carro, porque el carro nunca apareció. Pero una de las cosas, ojo, nosotros le decíamos, llévate el carro, llévate el carro, yo lo que quiero ver es a mis hijos otra vez, porque esa es la realidad. En ese momento, enfrentas por primera vez quizás en mi vida en aquel momento, era la vida o la muerte. Fue de que no vea más a mis hijos. Entonces, es una situación muy delicada, que gracias a Dios nosotros salimos bien, salimos con bien, pero es una situación muy delicada. Y está la amenaza después. Digan que le robaron parado en la camioneta, no digan que lo secuestramos, porque éramos figuras públicas. Y tan sencillo como esto, parecían muy friendly, muy amigables por un momento, pero fueron muy claros. Digan que le robaron parada, no que lo secuestramos, porque María le recuerda que sabemos dónde vive tu familia. Así mismo. Y pues evidentemente no era una opción, ir a poner una denuncia para decir que no secuestraron, ni mucho menos. Era la robaron parada en la camioneta. O sea, salieron y no estaba. Exactamente, en teoría. Para las autoridades eso fue lo que pasó. La verdad no fue esa. La verdad fue que nos secuestraron, nos llevaron. Lo que pasa es que el tema de haber trabajado en televisión, y gracias a Dios haber ganado el cariño de muchas personas por mucho tiempo, incluyó a estas personas que nos llevaron, a estos delincuentes. Pero fue muy duro, en lo que nos bajamos en la parada de taxi, pero fue muy bizarro, muy loco todo. Nos dieron, recuerdo en ese momento, no sé si eran 20 mil bolívares, no recuerdo, pero nos dieron hasta el dinero porque pagáramos el taxi. Se quedaron con la cartera y eso. Porque son personas conscientes, María. No, mira, fue muy bizarro, porque hasta cuando se llevaron la camioneta, nos dejaron y se llevaron la camioneta, nos hicieron, así como cuando te despides de alguien, que tocas así la corneta así doble, ta-ta, y nosotros como que empezamos a llorar. Ahí sí empecé, pues todo, por amenar la tensión que uno tenía en el cuerpo, el miedo que tienes por mucho, fueron como 45 minutos, cerca de una hora. Porque claro, lo hacían también para saber si la camioneta no tenía ningún sistema satelital, que lo fueran a rastrear, etc. Por eso es que la ruleta que nos hicieron fue por ese tiempo. Ok, porque tienen como chequear todo. Sí, 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 no, es todo... Y ojo, a los pocos días robaron la camioneta de mi papá con mi hermano adentro, mi hermano lo dejaron, creo que fue cerca del valle, sin ropa, sin nada, lo dejaron por allá y se llevaron la camioneta, pero lo robaron también enfrente de mi casa cuando mi hermano iba saliendo a estudiar con el carro de mi papá. Claro, ya todas estas situaciones... No, difícil. Entonces ya sabes, tienes esa amenaza, encima tienes muchas cosas pasando que te dicen, mira, ¿hasta cuándo? Todas estas cosas te hacen tomar las decisiones de venirte, Mariale, pero, ajá, ¿cómo buscas la oportunidad aquí? Porque estás en Venezuela. Yo me vengo inicialmente, yo estuve como 15 días antes aquí, antes de que llegaran mis hijos, porque mi esposo vino con mis hijos, vino mi papá y mi mamá, recuerdo, y luego él se fue, ellos se fueron, y yo me quedé con ellos, por eso te digo, fue muy duro estar... Además que Ismael volaba, cada mes, mes y medio, volaba a Miami, él tenía su trabajo allá, entonces él era piloto, entonces él se quedaba 3, 4 días, cada mes, mes y medio, y se devolvía, del resto estaba yo sola con ellos. La mamá de él estuvo un tiempo también acá, pero fue muy difícil, fue muy duro, yo cuando vine a sellar mi visa, o cuando vine a sellarla, aproveché para trabajar, para tocar varias puertas, para dejar varios demos, en Telemundo, en Univision, recuerdo que en Unimaz en aquel momento, bueno, no era Unimaz, ¿cómo era que se llamaba? Ya no recuerdo. Pero ibas a meter currículo literalmente. Claro, tal cual, ya mi demo, mira, aquí estoy yo, aquí estoy. Ah, pues sí, no era que tenías un... No, 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 no era de contacto, no, en mi caso no fue de contacto. Mira, y no te ganaba la nostalgia, en ese proceso, me dijiste que llorabas. Muchísimo, yo extrañaba mi familia, mi casa, mis amigos. Pero sabías que no te ibas a regresar. Yo me vine con muchos venezolanos, vamos a probar por dos años, a ver qué pasa. Ya tengo tres, voy para 14. Aquí sigo, aquí sigo. Pero sí, yo me quise regresar muchísimas veces. Lo que pasa es que estaba... Yo en aquel momento decía, no, todavía no. Yo no es que poco a poco fuimos viviendo lo que era la normalidad, por ejemplo, lo que te comentaba de salir del juego de béisbol normal, de que mis hijos fueran a jugar bicicleta, y tal. ¿Sabes qué? Si regresas, eso no va a existir. Sí. Si regreso, va a comenzar nuevamente la escasez de no hay leche. Anda buscando hacia dónde, mira, llegó la leche, mira, no hay el pan, o mira, y así. Se fue la luz, o se fue. De hecho, una de las vacaciones que yo volví a Venezuela, luego de haber, ya estaba viviendo acá, y voy por vacaciones de diciembre. Mira, eso fue, yo decía, Dios mío, qué desastre es esto, no puede ser. Miranda se enfermó del estómago. Entonces, por eso, si te estaba muy flojita del estómago, y te veras vomitando, y estaba, pues de diarrea también, que ya era terrible, estaba, tenía ya como cinco años, seis años, seis años, tenía en ese momento. Y era tan desesperante, porque uno, por ejemplo, cuando empieza en la madrugada, y tú, pues trataba de ayudar lo mejor posible, pero si fuese una emergencia, da terror salir de madrugada a llevarle a una emergencia, empezando por allí. Las medicinas, para conseguir las medicinas, ya estaban empezando a escasear, no como se puso años después. Se fue la luz. Entonces, yo tenía un tanque de agua en la casa, pero no tenía luz para que la bomba funcionara, entonces tenía sábanas llenas de vómito, un desastre, o los paños para limpiar, y no tenía como hacer, porque ella la bañaba con tobito, pues la bañaba, ok, perfecto con los tobitos, pero aquello era un desastre, y yo decía, Dios mío, y nos acostumbramos a vivir así. Entonces, en aquel momento, yo decía, ahora hay algo triste, creo yo en parte, que nos pasa al inmigrante, no a todo el mundo, que sientes que ya no eres de allá, ni de acá, donde ya no te sientes, por ejemplo, pasan esas cosas, y tú dices, no, esto no es normal, esto no es vida, pero estás aquí, y sabes que tampoco es tu país, y añoras muchas cosas de tu país, entonces es como, como en el líneo, es una dualidad muy grande, sí, sí, y de cierta manera, agradeces estar aquí en este país, por las oportunidades, agradecemos por las oportunidades que nos da, pero igualmente, decimos como que, ay, quisiera volver, pero tú dices, pero yo no es lo mismo, tú sabes que, y pueden pasar los años, la primera vez que sentí lo que era la ambivalencia, que es eso que puede estar entre el amor y la tristeza, o el odio, en mi caso era la tristeza, fue cuando me hice ciudadana estadounidense, porque me sentía como que, traicionaste, como que estaba traicionando a mi país, hasta que lo vi de una forma, pero sabes que no, y muchos la añoran, la añoran, y la vas a tener, pero no, pero sabes, pero sabes que en ese momento, cuando estaba con esta, yo digo que la mente, y lo hablo en mi libro, de la mente que te sabotea, y que tienes que confrontar muchas veces, para que se deje de tontería, en aquel momento, lo pensé, dije, pero no, esto es, yo tengo una madre de nacimiento, y es como que si alguien me hubiese querido adoptar, y gracias a Dios, tengo esa persona que me está dando la oportunidad, y me está dando quizás una mejor vida, la que a lo mejor no me pudo dar, mi madre biológica, lo vi de esa manera, y dije, que bonito tener dos mamás, dos madres, dos países, en este caso, un país al que amo y adoro, y por, como siempre digo, yo soy venezolana, esté donde esté, en cualquier parte del mundo, y estoy orgullosa de mi país, no de las cosas, muchas de las cosas que han pasado, o como se han manejado las cosas, pero si de mi país, a fin de cuentas, eres quien eres, por donde viviste, por tu fianza, por donde crecí, por mi familia también, que le agradezco un montón los valores que tengo, esto era una entrevista que quería hacer yo hace rato, por todo lo que has vivido, por todo lo que has vivido, sé que, por fuera, obviamente ya tienes una coraza para tocar este tipo de temas, porque, porque tienes que prepararte para eso, pero yo sé que por dentro debe ser incómodo, también cada ratico que te estén tocando ese tema, porque yo también perdí a un familiar, yo perdí a mi hermana, lo lamento muchísimo, mi pregunta específica es la siguiente, ¿cómo hiciste, para volver a creer en el amor? y te voy a preguntar por qué, de manera muy personal, cuando mi hermana muere, se lo conté a Scarlett Ortiz, cuando la tuve en decir, un saludo a Scarlett, cuando mi hermana muere, yo en el transcurso, lo he comentado varias veces creo, de que después que mi hermana muere, yo perdí mucho familiar, como por siete años, se murió, se murió un tío, un primo, una amiga, anualmente, yo todos los años me levantaba y decía, ahora ve a quién le toca este año, claro, con esta, disculpa que te toque, con esta tristeza, también decía, ojalá que no me toque, yo pensaba, decía yo, pero es que eso puede pasar, no es lo que te iba a decir ahora, yo tuve una época también, de la muerte, después de la muerte de Ismael, donde pasaron una cantidad de cosas, terribles y malas, y yo decía, Dios mío, yo no puedo contar esto a todo el mundo, porque qué vergüenza, o sea, es como una cosa mala tras otra, que está pasando, a mí una vez un amigo me dijo, un gocho, que fue para la casa, pero de jodera, por humor negro, no, que, yo estaba cumpliendo años, no recuerdo, no, que vamos para el velorio de mi tío, ay no Juancito, pero usted es una viva negra, usted todo el tiempo, se le muere alguien, eso fue uno de los mejores chistes, que me han hecho bien, usted es una viva negra, pero, ay no, por qué no podemos, o sea, aquí si tenemos nosotros, materia para reírnos de esto, porque tú viviste, una pérdida, yo también, podemos gozar, podemos hablarlo, a veces la gente me dice, cuando hablamos de estas cosas, me dice como, pero tú te estás riendo, pero es que yo lo viví, yo lo viví, yo sé de qué me estoy riendo, a qué voy con esto, yo mucho tiempo después de esto, hoy en día no tengo chamos todavía, pero sí ya quiero tener chamos con mi esposa, hace como 3, 4 años, después de ya como 5 años he casado, y como 10 años de novio, no sé cuándo tengo ya con mi esposa, sí sé mi amor, pero ahorita no lo quiero decir a Mariana, exacto de esto es sí, sí, entonces, la pija, esa es la fecha exacta, yo, ella una vez, ella me decía para niños y tal, y yo como que me decía loco, y no sé qué más, para un perrito, yo me decía loco y tal, hasta que una vez yo lo hablé, y se lo dije, yo no quiero tener hijos, yo no quiero tener perros, yo no quiero volver, a sentir ese dolor, otra vez, a sentir ese dolor, yo no quiero volver a amar a alguien, ya yo, los que estoy amando los amo, ya están dentro de mis círculos, no quiero volver a amar a alguien, otra vez, porque esa mierda duele mucho, y no quiero, obviamente, eso me estaba llevando a mí, a no vivir, estaba sobreviviendo, ¿me entiendes?, estaba pasando por el plano terrenal, para estar aquí, hasta que me tocara mis días y tal, ¿me entiendes?, por volver a ese miedo, claro, ¿cómo tú hiciste volver a creer en el amor?, ¿cómo lo lograste?, qué bonito verte feliz, por eso empecé la entrevista, cuando te dije, ¿cómo estás? no, te veo bien, sí, gracias a Dios, bien, de verdad, feliz, no es fácil, y te comentaba, por ejemplo, que yo decidí hablar de esto, porque hay muchas personas, que están, o han estado, en ese lugar, donde estuviste tú, donde estuve yo, en ese dolor espantoso, es una oscuridad profunda, es una tristeza, Dios mío, que no se la deseo a nadie, de verdad, que es lo peor que puede pasar, la pérdida, un ser querido, yo hablo en el libro, de los distintos tipos de duelo, porque el irme de mi país, fue un duelo, es cuando te despiden, de tu trabajo, es un duelo, cuando terminas con una pareja, es un duelo, cuando terminas con una pareja, que te dicen, mira, quiero el divorcio, se terminó esta relación, y puntos, otro duelo, son muchos tipos de duelo, pero el peor de todos, es la pérdida de un ser querido, y cuando tú dices, no solamente es creer en el amor, yo me enamoré, gracias a Dios, en realidad, de la vida, otra vez, porque yo dejé, yo dejé, llega un momento, donde no quieres ni siquiera vivir, esa es la realidad, no sabes, cómo seguir adelante, no sabes, no tienes ni idea, cómo, y tú dices, Dios mío, imagínate, yo estaba, yo me quedé sola, con dos hijos, que estaban comenzando la adolescencia, Miranda tenía 12, Andrés tenía casi nada, recién cumplido 15, exactamente, tenía recién cumplido 15, con un proceso de trauma terrible, porque ellos tuvieron que vivir, lo que pasó con su papá, ellos vieron a su papá morir, prácticamente, ellos eran los únicos, que auxiliaron a su papá, en ese momento, porque yo estaba de viaje, yo estaba trabajando, con CNN en español, en café CNN en ese momento, entonces yo estaba miles de kilómetros de distancia, de mi casa, en donde a mi esposo le estaba dando un derrame, mi esposo, mi compañero de 26 años de vida, muchas de las personas que nos están viendo en este momento, tienen menos de 26 años, yo estuve 26 años de mi vida con él, a nosotros se nos derrumbó, lo que conocemos como vida, la realidad es que para mí, yo comencé a vivir desde una tristeza, yo estaba como muerte en vida, yo iba por ahí, y trabajaba, mi hijo y yo, parece mentira, fuimos los que más experimentamos, eso más él que yo, una rabia, una rabia con la vida, yo tuve un conflicto con la fe, y yo recuerdo que, y más hace poco, lo comenté esta mañana, en un post que puse sobre la terapia, alguien me dice, no, no puedes hacer terapia, lo que tienes es que aferrarte a Dios, y yo recuerdo a las personas que me decían, aferrate a Dios, y a mí me daba eso de todo, porque yo realmente le reclamé a Dios, mi papá me dice un momento, madre no le reclames, ¿cómo vas? y yo, papá ya vas, espérate un momento, tienes que entender una cosa, no es que yo no te estoy diciendo, que voy a dejar de creer en Dios, pero si Jesús en la cruz, le dijo, padre, ¿por qué me has abandonado? ¿por qué yo no me puedo sentir abandonada? así me siento, o sea, ¿por qué? tú empiezas a buscar ese por qué, que no existe, y ese por qué, se te mezcla con mucha rabia, con una indignación terrible, entonces, ¿qué hice yo entre tantas cosas? yo me obligué a mucho, yo me obligué a pararme en la cama, me obligaba a comer, me obligaba a ir a trabajar, me obligaba a llevar a mis hijos a terapia, por ellos primero, porque yo sabía que ellos me necesitaban, pero por mí también, porque llegó un momento, donde dije, espérate un momentito, yo soy la que no quiero seguir viviendo así, porque además me daba cuenta también de algo, así yo estuviera por mis hijos, y siguiera viviendo desde la tristeza, desde la oscuridad, el amor que yo le diera a ellos, nunca iba a ser 100%, porque iba a estar contaminado con esa rabia, con ese dolor, con eso que estaba sintiendo, entonces allí es cuando yo decido, comenzar a trabajar en mí, y yo digo, de esto tengo que salir yo, de hecho en el libro, y hoy lo comenté también en una entrevista, en la mañana, digo, aquí no hay fórmula mágica, aquí no hay todo el secreto, lo que yo hice y ya está, eso es así, mira, rapidito, no, primero es un proceso, cada quien vive el luto de forma distinta, de forma distinta, hay que vivirlo, yo entendí después de año y medio, que la única manera de sanar, si quería al menos intentarlo, era atravesando el dolor por completo, y eso era sentir lo más crudo y lo peor que yo podía estar sintiendo en ese momento, y a lo que había evitado por mucho tiempo, ojo, no quiere decir que yo me derrumbaba por momentos y lloraba, pero no me permitía, no me terminé, ese proceso de sanar, de atravesar el dolor, era lo único que yo tenía que hacer para comenzar realmente a estar mejor, a estar en paz, porque uno pierde la paz, sientes, te sientes, es tan rara la sensación que no estás bien contigo, no estás bien con la vida, y tratas, estás como automático, como un robot, y vas siguiendo, y no quieres volver a sentir dolor, no quieres por nada de este mundo, te entiendo, sí, es verdad, pero sabes que yo comencé, me obligaba, con poquitas cosas, pero también por ejemplo, recuerdo un momento donde mi hijo, mamá, puedo salir con unos amigos, y evidentemente yo me aterré, dije, porque yo sabía que el único dolor peor, que el que yo estaba sintiendo, era que le pasara algo a él o a ella, y estaba muy reciente, y dije, yo no puedo permitir que los miedos me controlen, yo no puedo permitir que mi miedo, evite que él viva su vida, porque él tiene derecho de vivir su vida, apenas está comenzando, y en aquel momento me obligué, y dije, si mi vida anda, por favor me avisas, estoy pendiente, fue el primer paso, fue el primer paso, y así fue haciendo cosas poco a poco, cuando me di cuenta, y cuando elegí ser feliz, fue también porque me di cuenta en ese momento, que si yo quería vivir, estaba viva, y que es verdad, como dice un comandante Steve Colbert, dice, la vida es un regalo, y con ella vienen sufrimientos, él perdió a su papá, y a su hermano, en un día, en un accidente de tránsito, y él lo dice, entonces, si ya tengo este regalo, que es la vida, que no se siente como un regalo todavía, porque yo estaba pasando por mucho dolor, yo estaba de verdad rota, quebrada en mil pedacitos por dentro, pues, si voy a vivir, si voy a seguir adelante, tengo que hacerlo a plenitud, plenitud quiere decir, que me tengo que atrever, a vivir con lo bueno y con lo malo, a equivocarme, a sentir dolor nuevamente, y porque en un momento, te voy a decir una cosa, yo venía de una relación de amor, y en algún momento, se lo hablé con mis hijos, está en el libro también, en el hijo ser feliz, entre la reflexión de tantas cosas, que tuve que, y todo ese proceso, yo dije, hubiese preferido, porque el dolor te desgarra, de verdad, es una cosa espantosa, y me pregunté, ¿te hubiese preferido no conocerlo, y no haber vivido estos 26 años con él, y no haberme enamorado, por no sentir este dolor? Si yo supiera, si alguien me hubiese dicho, vas a estar mal, vas a estar en una oscuridad terrible, mejor no te metas por ahí, no salgas con él, no te hagas novia, no sé qué, porque esto viene, ¿te hubiese, a ver, hubiese evitado esa relación, por no sentir el dolor? La realidad es que ya, habiendo sentido ese dolor, te puedo decir que lo repetiría mil veces, porque la oportunidad de amar, y de ser amado, y de ser feliz, es tan bonita, que vale la pena, por eso, lo vuelvo a intentar, por eso me permito, esa oportunidad, y le doy gracias a Dios, que yo, hice un trabajo muy fuerte, para enamorarme nuevamente de la vida, para conseguir esa paz, para ser feliz conmigo primero, cuando yo comencé a estar tranquila conmigo, dije, pues mira, ¿sabes qué? si hay la oportunidad, si Dios me permite, a lo mejor, quién sabe, la posibilidad de enamorarme, de alguien, porque yo sí creo en el amor, yo sí creo eso, estar agarrados de manos hasta viejitos, ojalá Dios mediante sea así, que lo pueda hacer con Luciano, pero si alguien, en aquel momento yo lo pensaba, si alguien, si puede, a ver, esa oportunidad maravillosa otra vez, pues vamos a ver, vamos a ver qué pasa, ¿qué es lo peor que puede pasar? que me equivoque, que no funcione, ¿ya ibas a terapia? para cuando yo decidí eso, no, eso fue, voy a terapia, eso fue muy, 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 muy interno, ir a terapia fue porque mis hijos me lo exigieron, me lo pidieron, lo escuché que lo dijiste en un post, exactamente, en un post, y voy a terapia, y definitivamente me arrepentí en ese momento, no haberlo hecho antes, porque me hizo reformular, y sobre todo, repensar, y ver desde otra óptica, las cosas que estaban pasando, y cómo yo estaba haciendo las cosas, entonces dije, oh mira, bueno quizás hago esto por aquí, yo hacía la tarea, lo que yo digo, porque puedes tener el mejor terapeuta del mundo, pero si tú no haces la tarea, no estás haciendo nada, es que para ir a terapia primero tienes que empezar, tienes que querer ir tú, claro, el terapeuta te va a dar esas herramientas, pero yo no quería ir, exacto, yo fui obligada, pero es eso, una de las herramientas de las que yo hablo en mi libro, es que yo me obligaba a hacer las cosas, yo al menos lo intentaba, si no funcionaba, y de hecho con esta terapeuta estuve un tiempo, si te soy sincera, no hizo como el click que yo quería, en ese momento, y no dejé, empecé yo, fue cuando hice un autorretiro, donde decidí realmente terminar de enfrentar mis miedos, mi dolor, ¿cómo es un autorretiro? disculpe mi ignorancia, yo dije, empecé a buscar como retiros de estos que hacían, que tuviera yoga, porque me gusta el yoga, pero todo veía, lo que buscaba y lo que encontraba, no iba con lo que yo quería, yo empezando no sé meditar, estoy tratando de aprender, he intentado algunas veces, si quería lo del yoga, pero quería, yo no había viajado sola, que no fuera por trabajo, hasta ese momento, y dije, yo necesito un tiempo conmigo, y enfrentar mis miedos, y enfrentar mi dolor, y fue lo que hice, de hecho yo lo hablo en el libro, lo cuento como inclusive, escuchando a una amiga, porque es lo que te digo, así fuese una locura, lo que me estaban sugiriendo, yo decía, lo que funcione, o sea yo estaba tan desesperada, yo no quería, ¿quién quiere llorar todos los días de su vida? nadie, ¿quién quiere sentir ese dolor, espantoso todos los días de su vida? no, yo sí, yo no, no mentiras, yo no, mira vamos, la terapeuta no te está funcionando, hay que cambiar, hay que cambiar la terapeuta, yo te voy a recomendar, mira tengo una plataforma, que es una maravilla, yo te voy a decir algo, hay gente que se fastidia, aquí en el programa, porque yo en todos los programas, Mariela, yo soy muy pro salud mental, y yo en todos los programas, en todos, en todos, no hay un programa, que yo no hable de la salud mental, hay gente que comentaba, no te lo agradezco, maravilloso, hay gente que comenta abajo, que me dice como que, ay este no lo mandaste a terapia, y yo no le digo nada, estas personas, las que a veces, si supieran lo que están hablando ellos, ¿me entiendes? de ellos mismos, no comentaran eso, no comentaran eso, porque la terapia, es simplemente una herramienta, para descubrirte, tú tienes traumas, monstruos, totalmente, así de sencillo, yo tenía un trauma, que, obviamente es algo muy personal, de cuando, tenía como 14, 13 años, y lo hablé con mi terapeuta, hace como, tengo dos años con mi terapeuta, tres años, lo hablé hace como, no sé, cuatro meses, y cuando la terapeuta, me desglosa el trauma, era una estupidez, era una grandísima estupidez, es una forma distinta, de ver las cosas, y tú dices, este era el trauma, en serio Juan Rangel, o sea, toda tu vida pensando, y no sé qué va, y el enfoque ya tuyo, es distinto, entonces, ya, pero tenía que venir otra persona, desde afuera, para ver las cosas distintas, y fue lo que yo hice, en su momento, y de hecho, ahora, retomé la terapia, recientemente, también porque estoy comenzando, a trabajar con esta plataforma, y yo quería ver qué tal, yo no recomiendo nada, que yo no utilice, nada, nada, nada a nadie, y la comencé a utilizar, para ver qué tal, y en este caso, ya es más el tema hijos, entender que, pues, no necesariamente, las expectativas mías, son las de ellos, o lo que vayan a hacer, y Miranda, ya, pues, son personalidades distintas, y déjame probar, a ver qué tal, y me encantó, y me vi ahí sentada, con la pantalla enfrente, por la computadora, hablando y contándole, de toda esta mujer, y le decía, qué liberador, Dios mío, sí, es muy bueno, y yo, por ejemplo, a tus hijos, les sirvió, tú les obligaste a ellos, a ellos, yo le sirvió, prefiante Andrés, lo dejó, después de un tiempo, y no quería ir, y le ayudó un montón, de verdad, impresionante, no, mi hija, mi hija, volvió a pintar, exacto, mi hijo, le sirvió un montón, en su momento, luego la dejó, volvió a ser desastre, la retomó, la dejó otra vez, ya se hizo mayor de edad, entonces ya yo no lo podía obligar, evidentemente, esas son esas cosas, y yo espero que él eventualmente lo entienda nuevamente, o se ve, a ver, que en retrospectiva él vea y diga, sí me ayudó, y si quizás para esta nueva etapa, ya otra cosa, no para hablar necesariamente de la pérdida o el trauma, que fue la forma como perdieron a su papá, lo puede ayudar en otros ámbitos de su vida, porque la realidad es que te pueden ayudar en muchas cosas, y tu hija la sigue haciendo, fíjate que tú comentaste, no recuerdo si fue en un podcast, o en tu Instagram, de que cuando tú empezaste a salir con Luciano, ella te dijo, mamá, ¿cómo te sientes? ¿Nerviosa? Yo dije, wow, estas son dos cosas, su personalidad y la ayuda en la terapia, de manera que lo vea de esa manera, ¿me entiendes? Totalmente, mira, mis hijos han sido de gran ayuda en todo este proceso, también, uff, no sé si yo de verdad, si te contara todo lo que he pasado con Andrés, y con la misma Miranda, pero sobre todo con Andrés, en todo este proceso estos años, ha sido muy duro, muy, muy duro, pero también me sirvieron de apoyo, porque a pesar de la etapa y la rabia, y todo lo que pudo haber estado pasando Andrés, y Miranda con su sensibilidad y el dolor que tenía, los dos siempre me decían, pa, te quería feliz, nosotros te queremos feliz, tú te mereces ser feliz, tú tienes que volver a ser feliz, mamá, sí, y ellos por ejemplo me decían mucho, cuando Luciano vivía en Colombia y yo acá, me preguntan, ¿cuándo viene Luciano? y un día les pregunto, le digo, pero ¿cuál es el empeño que ustedes, que venga Luciano? me dice, mamá, porque cuando él está aquí, tú eres más feliz, y de paso lo dejaba salir más fácil, porque yo estaba, pues estaba, la mamá está contenta, entonces, pues bueno, si mamá está contenta, nos da permiso, pero sí, sí, qué bonito que ellos me han apoyado siempre, gracias a Dios, de verdad. te permitiste ser feliz, mira, a fin de cuentas, Mariale, tus hijos van a crecer, están creciendo, y todo dependía de ti, no dependía, siempre hay una fortaleza externa, de que te puedan, mira, sabes que este es mi motor, tu motor fueron tus chamos, supongo yo, totalmente, totalmente, por mucho tiempo, pero iba a ser tu motor hasta ahí, ibas a pararte, a trabajar, los hijos son prestados, no estuviera tu libro, fíjate por ejemplo, no estuviera mi libro, y yo en un momento se lo dije a Andrés, porque claro, eran puntos de vista distintos, yo le dije, yo no puedo, es verdad, ustedes perdieron a su papá, pero el día de mañana, la vida ustedes sigue, y van a enamorarse, ojalá, y van a tener sus hijos, y una de las cosas que yo le decía a Andrés, y por lo que tenía que ir a terapia, Andrés dejó de hablar de su papá, por mucho tiempo, le decía, tú tienes que volver a hablar de tu papá, tú tienes que contarle a tus hijos, de tu papá, o a tu novia, a tu esposo, de tu papá, no puedes, él pretendía, fue una forma de reaccionar, fue su forma en el que en el momento también, de vivir el duelo, yo hice lo mismo, le decía, pero tienes que hablar, tienes que poder lograr eso, le digo, yo perdí, a quien yo pensaba iba a ser mi compañero el resto de mi vida, porque ustedes se van a ir, ustedes se van a ir, yo se lo tengo clarísimo, ustedes no van a estar conmigo toda la vida, entonces para mí, era quien yo pensaba iba a ser mi compañero el resto de la vida, y fue un cambio muy duro, y ustedes lamentablemente no van a tener a su papá nunca, y por ejemplo, con esto del tiempo, que es lo que uno tiene que apreciar también, que pasas con la persona, Miranda, que ha sido muy madura, impresionante, ella en el primer día del padre, sin su papá, puso un post muy bonito, una foto con su papá, que después lo borró, yo no entiendo por qué los adolescentes hacen eso, y borran después los post, no hice muchos otros, mamá, tú lo entiendes, pero puso un post muy lindo, que decía, pa, pasé poco tiempo contigo, pero 12 años es mejor que nada, te quiero mucho, y es verdad, lo que pasa es que es más fácil ver el vacío medio vacío, que medio lleno, y porque uno siempre quiere más, y te voy a decir una cosa, y lo hablo en el libro también, cada vez que me dicen, el problema con la muerte, es que no se habla suficiente de la muerte, no, no joder, la muerte ya está preparada, el problema con, en realidad, cuando uno pierde un ser querido, porque puede ser tabú, el tema de la muerte, es verdad, pero la realidad es que lo único seguro en esta vida, es que nos vamos a morir todos, cuando, no sabemos, pero la realidad con el que pierde un ser querido, así hayas hablado de la muerte toda la vida, así seas el experto más experto, lo que sea, la realidad es que, cuando no está esa persona, te va a hacer falta, y tú quieres abrazarlo, y quieres contarle, echarle un cuento, de lo que te está pasando, y eso no se llena, eso no se va a llenar nunca, nunca, tú continúas, nunca, tu vida sigue, y es lo que, mira, como en una oportunidad, alguien dijo, no, bueno, es que ya se le olvidó el marido, porque ahora está con Luciano, estaba de novia con Luciano, le digo, Dios mío, ¿a quién se le ocurre pensar eso? Tú jamás olvidas a quien quisiste tanto, jamás, es parte de tu vida, y siempre va a ser parte de tu vida, y gracias a Luciano, tiene eso muy claro, en mi casa y fotos de Ismael, que bonito, o sea, él lo tiene muy claro, en los cuartos de mis hijos, por supuesto, Andrés tiene sus fotos con su papá, Miran tiene sus fotos con su papá, y va a ser así, es parte de nuestra vida, y lo va a ser siempre, pero no quiere decir, que porque él haya muerto, yo esta vida, la tengo que vivir como muerte en vida, tengo que vivir la plenitud, y elegir, y siempre voy a elegir, Mancito, créeme, voy a elegir ser feliz, es que cuando uno opina así, es porque uno opina a través de su ignorancia, a través de su, totalmente, a través de su caja, esto es lo que yo creo, y yo deliberadamente hablo de esto, porque yo no lo estoy viviendo, yo puedo decir lo que sea de ella, sabes que una vez le dije a una persona, le contesté algo así, le dije, mira, de gracias a Dios, que usted no ha pasado por algo así, por eso no sabe lo que está hablando, de gracias a Dios, porque es que no tiene ni idea, cuando tú has perdido un ser querido, de verdad, no hablas así, tú sabes que jamás lo vas a olvidar, y la persona que tú le estés criticando, lo que sea, sabes que no lo va a olvidar nunca, porque a ti te consta, y te sensibilizas, yo cuando, tengo personas que han perdido a alguien, yo lo que les digo a ellos, mucho amor, y a ustedes sabiduría, yo no les digo mi sentido, pésame, mucho amor, porque fue lo que yo necesité, mucho amor, yo en aquel momento, y es verdad, en ese momento, mucho apoyo, mucho apoyo, mucho amor, mucha sabiduría, yo recuerdo, y lo hablo en el libro también, de qué decir y qué no, porque me decían unas barbaridades, que yo decía, no digas eso, pero, claro, a una persona sí le dije, que no dijera eso, porque era alguien cercano, una amiga, ¿qué barbaridad te llegaron a decir? ¿puedes compartir una? hay varias, hay varias, pero por ejemplo, si comento, yo decía, cada vez que me preguntan, ¿cómo estás? ¿cómo te va? ¿todo bien? ¿what? o sea, está bien, de repente quizás, cuando no sabes qué decir, es, ¿cómo vas? ¿cómo vas hoy? porque es como una montaña rusa de emociones, eso no está así, es como una montaña, ¿cómo vas hoy? ¿qué puedo hacer por ti? aquí estoy si me necesitas, porque es la verdad, ese, dígame, ay, yo una vez me encontré, ojo, y no tengo nada en contra de las personas que lo dicen, pero a mí me pegaba mucho, cada vez que alguien me iba a hablar de Ismael, y recuerdo una conversación que lo nombró varias veces, y era, cada vez que lo nombraba, Dios lo tenga en su gloria, Dios lo tenga en su gloria, que en paz descanse, Dios lo tenga en su, no, 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 prefiero que me digas Ismael solo y ya, que me digas el nombre, pero es como un recordatorio, que ya no está, el que en paz descanse, que en paz descanse, no, hay que, es un tema tan sensible, que es difícil, entonces yo por eso, te digo en parte, te digo ciertas cosas en el libro, en vez de decir, mi sentido pésame, por ejemplo, mi sentido pésame era como, si la palabra pésame, lo siento muchísimo, de verdad, estoy aquí para lo que necesites, es dar, es dar, mi sentido pésame es como que, no estás dando nada, tratan de ser empático contigo, una de las cosas, me lo dijo una amiga, me lo dijeron otras personas, pero esta amiga si le tuve que decir, mira, no compares, me dice, no, yo entiendo, pero después de eso, también reflexiono, hablo en el libro de eso, no, yo entiendo lo que tú estás pasando, porque yo, mi divorcio, imagínate, entonces, ¿cómo se te ocurre? tus hijos tienen a su papá, lo pueden llamar todos los días, pueden verlo, o sea, que un divorcio duele, es un luto, pero son lutos que no son comparables, ya luego después entendí, que hay distintos tipos de duelo, y que la verdad para ella, eso se sintió como un duelo terrible, pero era lo único que había vivido, hasta ese momento, y pues está bien, lo que pasa es que, la perdida de un ser querido, es otra cosa, es el peor de todos los duelos, sabes que, a lo largo de estos años, y reflexionando un poco, y haciendo ese trabajo de introspección, me di cuenta de eso, que yo no soy quien para juzgar el dolor de los demás, ese es su dolor, el que pierde a su mascota, ajá, a lo mejor era su apoyo diario, y resulta que también su mundo se derrumba, porque ya no tiene a esa parte de su familia, entonces, claro, uno no puede juzgar, para él, esa persona es un duelo, y es un duelo terrible, son diferentes lutos, la muerte, digamos que es como que, el toque, ese toque está chimbo, es como que el más difícil, pero igualmente, es el dolor, pero es una realidad, es una realidad, y es ese, es el peor de todos, María, gracias por venir, gracias por tu tiempo, creo que nos extendimos bastante, Antonio, no sé qué vamos a hacer para editar esto, estoy a buscar a mi hija, ya me está escribiendo, antes de irme, tengo que, nosotros siempre en el programa, damos un regalo, que es un arte, que es lo que nosotros creemos, que refleja parte del dejecero del invitado, es un arte que hace, aguántate un momento ahí, es un arte que hace, que se llama, un artista que se llama Franco Gerset, está en Venezuela, él es escultor, y nosotros nos reunimos, y deseamos lo que nosotros creemos, que es parte del dejecero del invitado, entonces esto lo hacemos con mucho cariño, pasa ánimo, para que te vean aquí chicos, no lo muestran, 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 siéntate aquí, para que te vean aquí, sómate aquí en la cámara, él es, él es handyman, Dani, nos ayuda a todo, mire, hay personas, tu handyman Miami, además, tu handyman Miami, y te voy a explicar, hay personas que saben cambiar un buen video, hay personas inútiles como yo, que no saben ni mató una cucaracha, y él cuando necesites cualquier cosa, cualquier cosa para hacer en tu casa, de construcción, lo que tú, lo que sea, es con él, y con toda confianza, eso sí es verdad, con toda confianza, lo conozco desde hace tiempo, además conozco a su mamá, gracias, y también me ha ayudado en la casa con varias cosas, así que es maravilloso, te amo, ¿viste? Lástima que soy heterosexual, esto es con mucho cariño para ti, de parte del equipo desde cero, y espero que lo disfrutes, vamos a ver si, ¡ay, qué belleza! Esto me encanta, ay, mira con Luciano, mira Andrés y Miranda aquí también, mi hábila, el hijo ser feliz, es esto, es un camino recorrido, es un trabajo, lo entendiste, esto es un trabajo, esto no es tan fácil, pero se puede lograr, esa es la parte buena, sí se puede lograr el objetivo, lo entendiste, no, esto está increíble, qué bonito, este es el cuadro de Miranda, se parece el cuadro de mi hija, que pintó, claro, es el cuadro de ella, tú dijiste que volvió a pintar y representa, que volvió a tener la esperanza otra vez con el arte, eso lo comentaba con mi hijo esta mañana, le decía, qué bueno que retomó lo del arte, esto me encanta, y además ya viene listo para que, mira, para que lo monte, para que te guste de tu handyman, mi handyman, ay, esto está espectacular, tu mamá nos comentó, porque hablé con tu mamá, para que te guste ir a la Ávila, me encantaba, esa era mi forma de drenar en Venezuela, por eso, por eso te hicimos este, cuando yo tenía un problema, lo que pasara, estaba estresada, me iba a la Ávila, de eso se trata, de eso se trata, me iba a la Ávila, y por eso pues inmediatamente lo vi, y el camino a, y elegiste ser feliz, no, qué belleza, me encanta esto, no, y yo lo voy a poner en las redes, también, ay no, de verdad que mil gracias, y felicitaciones además al autor, Franco, Franco, el primer gol de Isayn, gracias por Isayn, que siempre nos hace, todos estos regalos, mil mil gracias, lo tenemos, gracias María, está aquí arriba, claro, está desde el cielo, viendo los metiendo, esto está increíble, no me está en la menor duda de eso, sí, o sea la pegamos en el registro, pero segurísima de eso, que de verdad, me siento desde el tiempo, o sea, nos cuida desde el cielo, trato de no cometer el error de ferrarme, porque me fui a él por mucho tiempo, mucho tiempo, pero a mí no me cae la menor duda, que él nos cuida desde el cielo, ay no, me encanta, está espectacular esto, ay no, demasiado bello, que venga lo que venga, me siento un ganador, y. a mí. a mí. Gracias por ver el video.